cultura de simplemente tu mejor previa estamos volvimos a conectando aquí en cultura de porque ahora viene una flor de entrevistas ¡ay! estoy con los filtros a full chicos ¿qué pasó? ahora siguiendo la flor de entrevistas vamos a estar con Adicta Lavanda pero yo sé, yo sé que tenemos acá al productor Aaron que es fanático de Adicta Lavanda así que yo quiero dar una sorpresa a ver si está por ahí Aaron porque me gustaría que podamos comentar un poquito antes de sacar al aire a Adicta a ver si anda Aaron por ahí, Aaron, Aaron, ¿estás por ahí? acá estoy, acá estoy, acá estoy, acá estoy ¿cómo estás? yo veo con una sonrisa ahí vale, te veo con una sonrisa especial dime, 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 acá estaba esperando prendido desde temprano bueno, escuchame sí, ¿viste la flor de entrevistas que tuvimos hoy? unos genios, unos genios impresionante la rompieron pero yo te quiero comentar algo dime me querés comentar que no tenés internet porque se cortó todo y quedaste ahí seca y me querés escogelar ahorita, ¿estoy acá? hola ¿estoy? ahí está, ahí está tipo, viste, Minecraft escúchame, ¿me ves bien ahora? ahora sí, ¿estamos? ¡ponele! ¡ponele! bueno, a ver, así en cámara lenta, congelada te voy a decir que hoy tenemos a Dicta Lavand y sé que vos sos fanático de esta banda súper, súper fanático seguidor de Dicta que se fundó prácticamente se fundó en el 2000 yo lo conocí en el 2001 no, yo creo que hasta te afeitaste y te pusiste lindo para Dicta Lavand vos sabés que sí vos sabés que sí pero comentame un poquito comentame un poquito desde cuándo apareció este fanatismo yo la conocí a Dicta bueno, yo le hablo en femenino pero en realidad ahora hay una chica normalmente en un grupo de varones a Dicta Lavand yo la conocí en el 2001 en una en un evento de oficina electrónica en el Teatro General San Martín mirá la anécdota la entrada salía un peso y se presentaban no, hace un montón estuvieron Miranda estuvieron un montón Leo García me acuerdo un montón de de artistas que en ese momento era pop electrónico que era como el momento que estaban haciendo un poco todo ¿viste? y y se presentaban en el Teatro Final San Martín me acuerdo y nada yo súper fanático de la electrónica en ese momento venía también un poco del palo de Marilyn Manson venía también un poco heavy y me pareció fantástico una banda que en ese momento mezclaba el rock el punk y la electrónica dije wow esto es como todos mis gustos en un solo lugar claro fue como el amor de tu vida así que ahí estuve y ni bien los empecé a ver en los primeros dos shows que los vi dije esto es increíble porque la fuerza que tenía Toto en ese momento era el cantante la fuerza que tenían las canciones cuando cantaba Toto era impresionante o sea las canciones que eran melódicas por L llorabas literalmente que te llegaban al corazón al alma y las canciones que eran muy arriba se ponían al palo porque no tenías sangre en las venas literal así tal cual como te lo cuento así que nada empecé a ir seguido a todos los shows después ya me empecé a aprender todas las canciones empecé a conocer a todos los integrantes de la banda me compré los discos y ya fui súper seguidor y fan por dos lados bueno yo te voy a decir que cierras un poquito la boca porque la verdad que ya me di cuenta sos fanático de adicta y te acabo de decir que adicta se ha unido a nuestro vivo y porque soy muy buena y porque sé que vos sos fan número uno te voy a dejar que hagas la entrevista a esta flor de banda que el día de mañana va a estar haciendo un streaming así que por favor te pido que le pidas toda esa información no llores me debes muchas así que ya sacame el vivo y unilos a ellos y suerte cuando termino la entrevista con la dita te hago un monumento por favor me lo debes un beso gigante y sigo conectada porque quiero escuchar esta entrevista no hay más vamos con la dita de una ahí estoy toqueteando acá yo viste que yo con con la tecnología transmitir con la dita ahí está a ver si lo puedo hacer yo de la tecnología hago lo que puedo viste estoy medio que improvisando ahí toqué a ver quién está qué grande vamos bienvenido qué dice que mandan cómo les va decime que están todos ahí para que voy a bajar un poco la música acá estamos súper emocionado impresionante re bien estaba acá pleno yo también con la música escuchándonos a todo volumen recién ahí Reina me decía bajá un poco el volumen y no se escucha nada súper súper contento de tenernos en el programa muchas gracias por la invitación la verdad que nosotros también muy contentos de poder estar de poder contar un poco de nuestros planes para los próximos días así que bueno nada eso básicamente muy bueno contame un poquito porque hay de todo para hablar yo ya no sé ni por dónde empezar yo te cuento para que te des una idea yo sigo adicta desde el 2001 se formó en el 2000 allá con con Rudy y con Toto yo las conocí en el 2001 así que tengo de todo para preguntarte si la verdad que sí cuando anunciamos en Cultura D que iban a estar ustedes ahí en el programa a mí me cargaban porque yo tenía tengo fotos de cuando tenía 20 años con la remera adicta obviamente la otra pero bueno escuchame sabemos hay disco nuevo de remixes hay singles nuevo que salieron hace poquito y mañana al vivo empezá por donde más te guste pero empezamos a contar todo mira la verdad es que dentro de la inactividad a la que nos vimos obligados por toda la situación fue un año bastante productivo para nosotros a nivel grabación y edición de temas arrancamos el año editando un simple el de Amor Iluminado pegadito a eso salió el primer cover de la tanda de covers que venimos haciendo bajo el concepto adicta banda de covers que en algún momento va a salir compilado te hago una pausa ahí escuchame te hago una pausa ahí espectacular el cover de Verano Cruel buenísimo genial aguante bueno ese fue otro de los covers bueno en el medio salió Dame el disco de remixes que fue una convocatoria abierta al público que la verdad hubo muy buenas respuestas y ahí salió ese disco del producto del producto de la gente básicamente y bueno sacamos cuarentisum cuando empezó la cuarentena que fue una tanda de temas en vivo cada uno desde su casa ahora hoy hoy mismo salió el nuevo cover que es Autocontrol lo pueden escuchar en todas las plataformas y bueno nada fue todo como una larga una larga época de registro grabación sacar 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 salieron un montón de cosas la verdad salió el videoclip de Amor Iluminado salió el videoclip de Limpio de la versión del disco de covers y bueno y mañana vamos a hacer nuestro primer show en streaming en vivo al 100% vivo y en directo como si estuviéramos en el escenario pero solos desde el estudio claro escuchame como es eso de hacer ahora como lo sienten ustedes porque yo como super fanático de ustedes tengo la pura experiencia de lo que es un show de Adicta en vivo y lo que es vivirlo desde la gente como gritan yo soy uno de los que al segundo sonido del bajo de tu mal por ejemplo exploto como loco como si se me saliera el cerebro o lloro con beta montones de éxitos tremendos de ustedes como es esto ahora de no tener ese espectáculo de la gente del frente ¿no? mirá te voy a ser sincero si nosotros pudiéramos elegir una circunstancia para volver a tocar esta no sería bajo ningún punto de vista o sea la sensación de estar en un escenario con la gente con esa ida y vuelta de energía es absolutamente irreemplazable pero bueno la verdad es que muchas opciones no tenemos y hay que adaptarse a las situaciones porque uno quiere seguir haciendo música básicamente así que para paliar un poco esa sensación de vacío lo que a nosotros se nos ocurrió es hacer un show que sea en vivo que no esté grabado y se proyecte sino que sea totalmente en vivo y que sea interactivo nosotros vamos a tener una pantalla gigante con nosotros para poder leer los mensajes de la gente ir contestando lo que nos vayan poniendo mandar salud o lo que sea hacer algo que de otra manera también se volvería muy raro que es generar una intimidad en uno a uno que en un show grande sería imposible así que tratando de tener lo mejor de esta circunstancia poder leer lo que dice la gente en lugar de tener aplausos sino respuestas en palabras así que bueno nos parece que va a ser interesante estamos con muchas ganas estamos muy contentos y esperamos con ansias el día de mañana impresionante para mañana contanos un poquito hablando de lo de lo musical para o sea para mí yo ya los conozco desde la primera canción pero para el que los va conociendo en el transcurso del camino digamos han tenido distintas épocas y distintos estilos musicales por ahí en un comienzo un poco más electrónico después cuando era el día de la fiebre ponele un poquito más rockero ahora un poquito más pop ¿cuál es el estilo que más los identifico a ustedes ahora? Mirá la verdad es que la banda desde su fundación desde su formación hasta el día de hoy ha mutado muchísimo ha mutado tanto de instrumentos como de estilo y ha ido con los tiempos y un poco en paralelo con los tiempos también como afuera de época entonces la verdad es que la banda es lo que es en el momento casi ni siquiera hoy te podría decir este es el momento de este sonido de la banda porque me parece que si vos ves un show tiene muchos colores diferentes tiene muchos momentos diferentes va a haber momentos súper ternos momentos más rockeros momentos más abajo más climáticos entonces yo creo que la banda hoy en día es una suma de todo lo que ha sido estos últimos 20 años y está plasmado en esta formación de hoy que para mí es maravillosa y ha logrado algo muy lindo muy interesante que la verdad que estamos muy contentos la verdad que sí impresionante bueno eso justamente era que mencionabas las distintas mutaciones durante los 20 años una cosa que a mí puntualmente como fanático nos sorprendió muchísimo es que por más que se vayan cambiando algunos integrantes siempre los que van llegando son muy bien recibidos por la gente digo vos desde la batería en la guitarra bueno en el bajo está Diego incluso bueno ahora con las voces ¿no? está ahí de InQ y se va a hablar de Joaco ¿no? ¿qué eres? Joaco sos vos ¿qué eres? en las voces que para reemplazar nada más y nada menos que a Toto ¿no? y mira fue difícil tomar la decisión de poner una voz nueva en todo esto un poco para no sentir un reemplazo nosotros preferimos hacer esto de abrir el juego de las voces y poner dos cantantes para que puedan interpretar cada uno a su manera yo creo que la gente acompaña siempre hay un núcleo de gente que no ¿no? obviamente siempre está el 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 melancólico que solamente quiere el primer disco del primer tema de los primeros y todo lo demás se vendieron sí, tal cual tal cual pero la verdad bueno muchos decían eso me acuerdo cuando salió el disco Addictins que eran versiones electrónicas como que ya estaba el que decía van a dejar de lado el rock y y cuando salió Cátedra por ahí que eran más rockeros van a dejar de lado la electrónica pero al margen del hater que siempre puede llegar a estar los 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 eso siempre está siempre está para más gente que se queje es imposible satisfacer a todos y más todavía teniendo en cuenta que nosotros somos muy caprichosos a la hora de hacer cosas y no queremos satisfacer a nadie así que básicamente claro más todavía nos puede pasar esto porque la verdad es que nosotros vamos haciendo lo que nos dan ganas y eso es como nuestra condena y nuestra virtud todo al mismo tiempo totalmente le da la frescura lo que sentimos eso le da la frescura que nosotros necesitamos y sentimos y habrá gente que le guste habrá gente que le guste más habrá gente que le guste menos pero la verdad es que mientras nos guste a nosotros es lo que lo que nos importa básicamente totalmente totalmente aparte de esto de tener la misma canción en distintas versiones también le da ese gustito de variedad dentro de por ahí clásicos que son inolvidables y mira la verdad es que hay temas que ya tienen muchos años y como te digo la banda ha mutado tanto en el medio que hay veces que vos escuchás versiones del principio de hace 10 años o de ahora y son realmente diferentes entonces este año también teniendo en cuenta que teníamos bueno estos últimos años ya con las nuevas voces hicimos algunas ediciones de temas en vivo porque nos parecía que estaba bueno plasmar esta formación con esos clásicos paralelamente el nuevo material que fuimos sacando constantemente desde que volvimos a arrancar con todo esto nos parecía bueno tener un registro en vivo de lo que estaba pasando y lo de mañana un poco también está está pensado para convertirse en un disco en vivo o sea en un disco en vivo cuidado cuidado porque va a estar hecho en un estudio con mucho tiempo de preparación de prueba hacerlo prolijamente entonces va a ser una buena forma de plasmar el sonido de toda la banda tocando junta todos en el mismo lugar este muchos clásicos y muchos temas nuevos hablando de lo de mañana una de las cosas que te iba a preguntar en los últimos shows siempre ustedes estuvieron trayendo amigos invitados ¿se puede esperar alguna cosita de esa por mañana? mira mañana la verdad es que por toda la situación esta que estamos viviendo no tenemos ningún invitado no tenemos ningún invitado vamos a ser pura y exclusivamente nosotros crudo y duro para adelante 100% lo que sí va a ver lo que sí va a ver como Alejo Alejo bueno Alejo dio un paso al postado de la banda a fines del año pasado en los teclados y sí convocamos a un amigo un amigo de la banda que se llama Juan Videgain que se va a encargar de reemplazar Alejo pero bueno la verdad es que es la primera vez que vamos a hacer un show es increíble pero desde diciembre del año pasado que no tocamos juntos ¿entendés? o sea es una locura la situación así que tuvimos que prometearnos esto que ni se nos había ocurrido en el momento de pronto dijimos che nos faltan todos los teclados ¿qué hacemos? bueno lo convocamos a él y bueno se armó se armó una nueva formación una vez más que está muy buena versión 2020 escuchame por acá gente que te va preguntando cosas dice preguntan si vas a cantar vos mañana también no no voy a cantar yo mañana no voy a cantar mañana me voy a dedicar a tocar y que canten los que saben a medida que va pasando el tiempo pensándolo en mañana yo ya que yo ya quiero estar mañana viendo el show te cuento entonces mi mente vuela más allá escuchame a lo largo del tiempo siempre hubo canciones del momento de adicta que vos decís esta era la canción de cierre que explotaba en su momento era tu mal en su momento era ejemplar día de la fiebre también tuvo su momento ¿cuáles son las canciones para no matar la sorpresa para mañana que podrían decir ustedes con estas si cerramos explota para mañana pensándolo en mañana yo lo único que te voy a decir de mañana es que nosotros quisimos armar una lista lo más heterogénea posible a nivel repertorio o sea vamos a tocar temas que con esta formación no habíamos tocado nunca clásico vamos a tocar vamos a tocar algunos temas que veníamos tocando porque nos gustan mucho vamos a presentar los covers el cover que salió hoy mañana lo presentamos en vivo y vamos a tocar todos los temas nuevos algunos en alguna versión medio loca pero no te voy a dar nombres me parece que va a estar bueno que va 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 a hacer una buena foto de lo que es adicta hoy en día impresionante ¿dónde puede conseguir la gente para darse el show de hola hola te estoy perdiendo sí ¿ahí me escuchás? ahí está mira la entrada se puede comprar recordémosle a la gente ¿dónde puede conseguir los tickets para mañana? es en nubecultural arroba nubecultural ahí van a encontrar el instagram en la página de nubecultural en nuestro instagram en la bio está el link para comprar la entrada y en la misma página es donde se va a ver el show impresionante mucha gente que me estoy siguiendo yo tengo por el momento miro para el costado tengo acá la otra compu pidiendo también para la gente que está viendo este instagram en vivo ahora pero mañana lo van a ver algunos en televisión así que para el que lo esté viendo mañana en la televisión recordémosle a qué hora es el show y hasta qué hora tienen tiempo para comprar los tickets mira el show es a las 20 yo calculo que se van a poder comprar los tickets hasta casi prácticamente la hora del show igualmente nosotros mañana para vamos a ir compartiendo en vivos a lo largo del día el armado la preparación a todos los que tal vez se olvidaron o no se enteraron todavía o todavía no se decidieron el show arranca a las 22 horas a las 22 horas puntual y este a través de la plataforma nube cultural y pueden comprar la entrada de la misma página hasta prácticamente la hora del show impresionante entonces ya saben estar atentos si nos están mirando en este momento por la tele a correr rapidísimo a conseguir su ticket para estar viéndolo y si nos están viendo en Instagram tienen nada vayan y comprenlo ahora para qué van a andar esperando escúchame tengo un par de preguntas más que tengo que anotar que me estaban dando la gente pensando ya en el post pandemia tienen algún plan alguna alguna cosita sé que ya igual este año por lo que me estabas contando hicieron de todo pero van pensando ya en alguna cosita para ir para la pandemia mira la verdad hay que ser sinceros con una situación el post pandemia no tiene fecha entonces bueno sí tal cual pensando en un en algún momento cuando nos liberemos vamos a hacer un show es imposible proyectarse en esta situación la verdad es que es tan hostil todo que es imposible de proyectar algo lo que sí te puedo asegurar es que vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo hacer canción tratar de hacer los shows como podamos y a seguir haciendo música o sea básicamente ese es nuestro gran proyecto todo lo demás es o sea estamos sujetos a escuchame recordemos a la gente de las redes sociales para las canciones nuevas el disco nuevo donde pueden descargar las plataformas digitales todo eso plataformas de streaming así que pueden usar su plataforma favorita ya sea Spotify ya sea YouTube ya sea Apple Music o no sé ahí van a poder encontrar todos los temas nuevos todos los temas viejos y todo el repertorio de la banda completa ahí está buenísimo yo soy todavía del de la época físico ¿no? pero bueno hay que adaptarse a toda esta tecnología nueva físico es una complicación totalmente 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 bueno sabemos que hay un montón que toda la gente esté atenta entonces a todas las redes sociales te voy a pedir por último un saludo para Cultura D bueno soy Joaquín de Adicta quiero mandar un saludo de D y agradecerles por tenerme acá agradecerme por escucharme por contar lo que estamos planeando y por el apoyo espectacular a full ahí prendidísimo entonces aguante Adicta como grité durante los últimos 20 años en todos los shows en todos los escenarios desde mi plena juventud yéndome hasta la provincia me acuerdo de los vecinos pestecos en Larum por todos lados que los he seguido el teatro en flores por todos lados así que a full a full a full con Adicta con ustedes ya sean en Cultura 2 en FM 88.1 y en todos los lugares donde estemos nosotros porque la banda la verdad que ustedes son de unos caños absolutos tienen una fuerza impresionante con toda su música muchísimas gracias a vos y un saludo enorme ahí para Rudy para Diego para todos para todos la banda que también me hubiese gustado poder saludarlos pero bueno con esta pandemia y con esta tecnología que no podemos poner 20 en una misma pantalla le mandamos un saludo no faltará oportunidad no faltará oportunidad de una totalmente aguante Adicta disponible por ahí también la gente genio total genio total saludos a todos y muchas gracias por escuchar muchas gracias chau chau cultura de simplemente tu mejor previa chau